Nueve de la mañana con ocho minutos ya de regreso para saludar a quienes nos van a acompañar en el panel del día de hoy. Ya están conectados ya para ir revisando las distintas temáticas. Saludamos de inmediato a la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días. Hola, Rodrigo. Buen día. ¿Cómo estás tú? Muy bien, diputada. Gracias por acompañarnos nuevamente acá en nuestro panel. Lo mismo que a Alan Álvarez, presidente de la Juventud del Partido Socialista. Alan, también. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, Rodrigo. Hola, Karen. Buenos días. Un gusto estar acá de nuevo en Radio Satch. Hola, buenos días, Alan. Un gran gusto que compartan con nosotros entonces este panel. Y como es tradicional, también enlazamos con la pregunta del día el tema que invitamos a compartir a nuestra audiencia para poder hacerles la misma pregunta. Estamos hablando de este código QR, el balance que se ha hecho del Ministerio de Transportes respecto a esta posibilidad que se dio desde el mes de septiembre. 43.000 personas ya la han utilizado. Estamos ahí atentos a lo que nos cuentan también en la práctica nuestros auditores y auditoras. Y interesante saber cómo lo observan ustedes. Diputada, yo sé que usted es de la región del Bío Bío. También pasa su tiempo allá en la región de Valparaíso en el trabajo parlamentario. No sé si en su paso por Santiago ha podido utilizar este sistema del código QR. No, no, todavía no. A pesar de que yo ocupo harto el metro en el transporte público, pero no lo he usado. Igual yo tengo ahí mis aprensiones con lo que es el transporte, el aporte que se le hace a la región metropolitana y lo que nos da la región. Así que ahí estamos como en una desigualdad en contra de nosotros en la región. Así que esperamos que esas mejoras también lleguen por acá, por Bío Bío. Sí, en todo caso, cuando se hicieron estos anuncios, diputada, de los avances, hubo varios alcaldes sin ir más lejos de Carlado en la región de Valparaíso que levantaron la voz. ¿Cuándo nos llega a nosotros el avance, el progreso? Hace algunos días también el ministro de Transporte estuvo dando cuenta de la instalación o la implementación de buses eléctricos en la región de Antofagasta. Pero de todas maneras, aquí en su momento fue la ley Espejo de Transantiago. Hoy tenemos mejoras en la capital, pero de repente en regiones se echan de menos, ¿no? Harto, harto, harto. Ha empeorado el transporte público post pandemia. Nos ha costado muchísimo recuperar el estándar que tenía antes, que ya era a veces insuficiente y ya creo que estamos peor que antes. Alan, en tu caso, ahí también quiero apelar a tu experiencia como usuario del transporte público acá en la región metropolitana y particularmente saber si instalaste esta aplicación, si habías utilizado el código QR o sigues con la tradicional tarjeta VIP. Mira, yo todavía uso la VIP, no lo voy a negar, pero solamente he dejado porque ahora que estoy viendo, la verdad reconozco que tenía prejuicios al principio. Los comentarios eran como, oye, no, mira, vas a sacar el teléfono, te lo van a robar, nadie lo va a ocupar, esto no va a resultar. Pero al parecer no solo ha tenido buena recepción, sino que además está buena esa oferta de que te van a, tiene un tope de gasto. Y en particular lo que más me llamó la atención, de acuerdo a lo que se reportó, es que los tramos entre 25 y 30 años son quienes más lo utilizan en la región metropolitana. Imagino porque somos las personas que no utilizamos, no tenemos vehículos en general, utilizamos más el transporte público y ya no tenemos la TNE. Ahora, me hago completamente cargo, o sea, no es que me corresponda hacerme cargo, pero completamente entiendo el punto de la diputada y el punto de las personas que son no de la región metropolitana, de que efectivamente este es un asunto que tiene que ver con el servicio red de la región metropolitana y parece como que para regiones está un poco postergado. Esta discusión siempre se instala en los tiempos del Transantiago, también era como mucho tema de, oye, la región metropolitana sí lleva el presupuesto en transporte, recuerdo que se creó el Fondo Espejo, pero sí creo que es justo decir de que el gobierno está haciendo cosas en esta materia. Antofagasta acaba de llegar al servicio red, se está intentando establecer un sistema de transporte más o menos homogenizado a nivel nacional con las dificultades propias. O sea, yo no me imagino, por ejemplo, a los buses de Oruga subiendo por las cuestas de Valparaíso. No obstante, creo que la medida es buena, ha dado buen resultado, hay que incentivarla. Yo mismo me voy a pasar al tema del pago por QR ya, yo creo que a partir de hoy día. Y claro, evidentemente hay que seguir fortaleciendo también el sistema de transporte y mejores condiciones de acceso a la conectividad también para las regiones que no son la región metropolitana. Bueno, ahí escuchábamos la visión que han planteado tanto la diputada, también con Alan. Nosotros invitamos a que puedan escribirnos también a nuestras redes sociales y a nuestro WhatsApp. Nos vamos a los temas propuestos para el día de hoy y entramos de lleno en las repercusiones en torno al caso Convenios y particularmente las opiniones que han ido surgiendo respecto a la figura del ministro Carlos Montes. Hubo algunos puntos de vista planteados por el senador José Miguel Insulza, que en una entrevista radial aseguró que el ministro Montes había sido traicionado por gente que tenía una ética distinta. Y en ese sentido, importante entonces ir siguiéndole la huella a aquello, para ser precisos, dijo que fue traicionado en la confianza que depositó en gente que todo el mundo partía de la base y que tenía una ética distinta. La única cosa que se le puede decir al ministro Montes es por qué confió tanto en la cantidad de gente joven que se había incorporado al ministerio y es porque se trataba de hacer eso, rejuvenecer la administración pública. Es otro de los puntos que planteó el senador Insulza, apuntando además que desgraciadamente algunos se aprovecharon de ese sistema. Es bastante escandaloso y eso tiene que ser sancionado. Esto tuvo también rápida respuesta. Desde Palacio, en ese sentido, la vocera de gobierno Camila Vallejo dio cuenta de aquello y también surgieron algunas preguntas. Ella se dijo, ¿es prioridad la polémica o es prioridad la solución? A la hora también de ir analizando el tenor que muchas veces adquiere este tema. Las diferencias en democracia pueden ser legítimas, pero ¿dónde está la prioridad? Cuando uno en política quiere priorizar, bueno, es prioridad la polémica, es prioridad la solución y nosotros queremos pasar de las controversias a las soluciones. Parte entonces de lo que ha estado ocurriendo en torno a este caso y que queremos también someterlo a la conversación y al análisis junto a ustedes. Diputada, no sé cómo ha estado siguiendo esta temática. También el tenor que ha ido adquiriendo y particularmente lo que han sido estos conceptos del senador Insulza que no dejan de ser también complicados a la hora de analizar la interna del oficialismo. Esto ya parece novela turca el caso de los convenios. Ha ido de menos a más y definitivamente al inicio yo respaldé una posible acusación en contra del ministro, recuerdo, porque creí que en ese momento él debía asumir la cabeza de la cartera que estaba empezando a aparecer este hilo gigante que todavía tiene repercusión y que todavía pudiera dar más material. Creo que hoy día la condición es distinta. Creo que él, a la cabeza del ministerio, debe hacerse ya responsable de todo lo que se ha investigado, de todo lo que se ha mostrado y creo que debiera dar un paso al costado. Aquí podemos ver que el gobierno ya parece que no son dos almas, sino que tres, porque el Partido Comunista por un lado, frente a amplio, y hoy día el Partido Socialista está férreamente defendiendo a su ministro. Yo entiendo un poco la postura política, pero creo que no podemos basar en eso la organización del Estado, del gobierno en este caso. Aquí hay que asumir responsabilidades políticas, podemos decir que el ministro lo engañaron, que el ministro no tiene nada que ver en todo lo que ha sido la corrupción y todo esto de los contratos, pero hay una responsabilidad a la cabeza de un ministerio y eso lo asume cualquier líder en cualquier puesto político, ya sea alcaldía, por elección popular o por designación directa. Yo creo que aquí hay que hacerse responsable, dejando en claro que el ministro posiblemente no sabía las cosas que estaban pasando, pero al momento de saber, y hoy día, al momento en que ya llevamos todo esto esclarecido a través de las investigadoras, a través de los procesos que se están llevando por fuera, creo que hay una responsabilidad política que se debe asumir. Ahora el ministro tiene una vasta trayectoria política de entrega de servicio al país, yo creo que en dignidad a eso el partido debiera sacarlo, apartarlo del cargo y no exponerlo a una acusación constitucional, independiente que hemos visto que las acusaciones hoy día no han tenido, no han llegado a puerto de sacar a los ministros las que se han dado, porque a lo mejor no están los votos, creo que eso sería una humillación para terminar una carrera política, como dicen sus coterráneos del Partido Socialista, sería una humillación más que nada para él. Entonces yo creo que hoy día debiera también asumir esta responsabilidad política y dar un paso al costado voluntariamente. Alan, ahí te dejo también la palabra. ¿Se acabó el margen que tiene el ministro Montes? Por ahí también la diputada decía que no es necesario exponerlo tanto a propósito de lo que se ha estado dando en el marco de este caso, convenios, en muchos elementos además, donde también el grado de conocimiento que tenía era escaso. No estoy de acuerdo, creo que, o sea, naturalmente no estoy de acuerdo, primero porque el ministro Montes es un histórico militante del Partido Socialista y también creo que es un buen ministro. En primer lugar me gustaría señalar de que quien toma las decisiones respecto a la permanencia o no de un ministro en el gabinete es el presidente de la República. No son los partidos, no son la coalición de gobierno, es el presidente. Y mientras el presidente considere que el ministro debe permanecer ahí, creo que nada de eso va a cambiar desde el punto de vista de una eventual renuncia o cambio de gabinete. Ahora bien, yo creo que aquí hay que tener mucha delicadeza, sobre todo cuando se intenta endosar responsabilidades. El ministro Montes, desde que este conflicto estalló, ha sido extremadamente claro con el Congreso, con la justicia y también con la opinión pública respecto de las diferentes medidas que ha tomado para dar curso no solo a la investigación, sino que también a la persecución y sanción de las y los responsables en este caso. Agradezco y me alegro mucho de que al menos el tono en el que se ha abordado la situación del ministro de Vivienda es muy desde la más o menos generalizada presunción de inocencia. Y en general lo que se le ha achacado más bien es no haber sabido más y no el hecho de estar que lo estén sindicando de manera activa en la comisión de algún delito o algo por el estilo. No me voy a referir porque creo que no tiene sentido hacer una valoración en cuanto a la ética como lo hizo el senador Insulsa. Más bien tengo la impresión de que esto va por el lado de primero explicar a la ciudadanía qué fue lo que pasó, el caso convenio y en general todo lo que hemos conocido es grave, pues son fondos públicos y para quienes creemos en el Estado el uso correcto de los fondos públicos es una cuestión sagrada, pero sí siento de que por mucho que haya voluntad o ganas de instalar a día de un plebiscito esta sensación de que el ministro ya tiene fecha de caducidad, yo creo que la pregunta es la siguiente. ¿Tenemos razones objetivas para decir que el ministro Montes no ha colaborado activamente con el esclarecimiento de los hechos y tenemos razones objetivas también para decir que el ministro Montes no ha sido tal vez la persona más interesada en darle una explicación a la ciudadanía? Yo creo que no. Y si lo que se busca es hacer un punto político al gobierno, me parece que no es vivienda el lugar indicado, me parece que no es el momento y me parece que el mayor punto político que uno puede hacer hoy en día es ser una mejor oposición tal vez de la que nosotros fuimos y no estar presentando acusaciones constitucionales a una persona con la trayectoria como Carlos Montes y por cierto que está en un ministerio tan sensible como es el de vivienda en un país que se encuentra actualmente con un problema de crisis habitacional. Exacto. Diputada, quiero tomar algunos de los elementos que recién señalaba Alan en lo que tiene que ver con la forma en que ha enfrentado el ministro también este caso. Ahí decía de una u otra forma que ha puesto todos los recursos, ha estado poniendo todo el trabajo y el ímpetu para sacar adelante las investigaciones, ha entregado todos los antecedentes. Y en ese sentido también es importante ver si a la hora de revisar y analizar el quehacer del ministro esos son temas que, entre comillas, podrían ser atenuantes a la hora de pensar en una acusación constitucional. No sé cómo lo ve. No, no comparto los argumentos de Alan. Yo creo que voy más allá de eso, voy a una responsabilidad política y aquí podemos ver el peso que tiene el Partido Socialista en la interna de este gobierno. Es más, yo podría reconocer que efectivamente ha sido el Partido Socialista quien ha estado sosteniendo parte de estos dos años de gobierno. Eso no tenemos problema en reconocerlo. Pero acuérdense que hay ministros que salieron para afuera por mucho menos que esto, por mucho menos problemas en su ministerio. Aquí yo no estoy aludiendo la responsabilidad individual o de todo esto a Carlos Montes. Yo estoy hablando de una cabeza de un ministerio, de una responsabilidad política, de una confianza del presidente. Y como él dice muy bien, el presidente es el que tiene la facultad. Pero no olvidemos también que existe la renuncia voluntaria y que aquí hay que hacer una mirada al interior de cómo él ha hecho su trabajo. Porque independiente que él diga hoy día, y yo no sabía, por omisión, por lo que sea, él tiene una responsabilidad. Si hoy día su asesor directo firmó alguna de las cosas que a él ya se le pidió la renuncia, también de quién se ha rodeado. O sea, esta responsabilidad de un ministerio es así de grave y así de gigante. Y te vuelvo a reiterar, hay ministros, hay ministras que salieron por mucho menos que esto. Y ya están afuera. Entonces, en esto, ¿qué nos queda claro? Que el peso del Partido Socialista, efectivamente, es grande en el gobierno. Y no vamos a decir que aquí el presidente tiene la voluntad hoy día de decir, a lo mejor hace rato, que lo quisiera sacar. Pero aquí hay una presión también en la interna de esta negociación de gobierno que tienen, donde tienen puestos asignados, donde tienen hoy día cargos que no van a perder. Si sale el ministro Montes del Partido Socialista va a reponer el cupo, eso lo tenemos claro. Pero aquí lo que hay que mostrar a la ciudadanía, a Alan y a Rodrigo, es no querer apoderarme del cargo, adueñarme o defender las culpas a lo mejor legales de un ministro que no se le están endosando. En eso tenemos claridad. Lo que decimos hoy día es que la responsabilidad política es la que hay que asumir. Y esto no tiene que ver con plebiscito, esto no tiene que ver con otra cosa. Yo creo que la condescendencia con el ministro ha sido bastante, hasta de la oposición, que se valora inmensamente, vuelvo a decir, su trayectoria política, su aporte a la sociedad del país a lo largo de toda su carrera. Yo creo que por eso la acusación tampoco tuvo la firma en su momento para presentarla. También se ha tenido consideración. Pero también hay límites. Y yo creo que hoy día ya están cumplidos. Alan, dos cosas que quiero también traer a colación de lo que señalaba recién la diputada. Uno tiene que ver con, efectivamente, el entorno del ministro, quienes ocuparon estos cargos y que eventualmente también podrían ser algunos de los temas que podrían, a su vez, traer complicaciones al ministro. Y otro que tiene que ver con el rol que tiene el Partido Socialista dentro de la coalición de gobierno. Ahí aludía que, en este caso, al tratarse de un ministro del Partido Socialista, pareciera que hay una vara distinta. Al menos lo que interpreto es lo que dijo la diputada. No sé cómo lo ves tú, Alan. De atrás para adelante. El Partido Socialista es uno de los diez partidos que integra la alianza de gobierno. Y, particularmente, somos uno más de los partidos que tiene no solo un compromiso con nuestro presidente, sino que también con la idea de transformar Chile. Creo que uno siempre recibe bien y agradece los comentarios positivos respecto hacia la caza política que uno tiene. Pero creo que eso no tiene que ser en desmero del resto de nuestros aliados de coalición. Dicho eso, a mí me da la impresión, y como ciudadano también, que lo que urge aquí, antes de empezar a asignar responsabilidades políticas o intentar traspasar costos políticos, es darle una explicación a la ciudadanía de qué fue lo que aquí ocurrió. Y la búsqueda de esa explicación, la construcción de una respuesta que le explique a las personas que están escuchando esto y a quienes no también, quiénes son las personas responsables, cuál fue el mecanismo por el cual hubo este mal uso de recursos públicos potencial, cuál va a ser la sanción para estas personas. Me parece que eso debiese llamarnos más a la consideración de que da responsabilidades políticas al ministro. Y además, o sea, han salido seis personas del gobierno ya, entre ellos Ceremi, una subsecretaria, ahora el ascensor Trincado. No es que el ministro no esté dando muestra, y en general el gobierno no esté dando muestra de querer colaborar con esto. Pero es tema, a propósito de lo que decía la diputada, de que se haya escogido tal vez a las personas que no eran más adecuadas, ahora viéndolo en perspectiva, ¿tiene sentido eso? Bueno, evidentemente hubo un problema en la selección del equipo, como no creo que sea desmentible dado lo que ha pasado. Ahora, tampoco uno parte construyendo un equipo de trabajo desde la mala fe de pensar que las personas van a cometer errores. O sea, creo que es algo natural de los procesos. Es grave cuando se trata de una autoridad pública, obviamente, y es grave cuando se trata del gobierno. No afecta y nos hace mirar a todos con mayor cautela. Pero, de verdad, yo lo digo, y más allá de compartir militancia con el ministro, creo de que intentar sacar a un ministro endosándole responsabilidades políticas por omisión me haría sentido si es que no hubiese una colaboración o un intento de obstrucción a la investigación. Pero es todo lo contrario a lo que yo estoy viendo. Entiendo el punto, entiendo el punto de lo que significa ser oposición. Pero siento que si lo que queremos es que la investigación avance, dejemos que el ministro siga haciendo el trabajo que está haciendo. Si lo que queremos es simplemente hacer el punto político, entonces, evidentemente, la respuesta va a ser la acusación constitucional y no sé hasta qué punto eso ayuda a dar una explicación al país. Diputada, para ir cerrando, dejo ahí la última vuelta para ir estableciendo o cerrando ideas y particularmente hablando de lo que pase al día siguiente de una acusación constitucional si es que llega a ser aprobada. Ahí lo decía Alan. ¿En qué quedamos tan bien respecto a la búsqueda de soluciones y que va también muy en la línea de lo que planteaba la propia ministra vocera de Gobierno? El tema de polemizar más que buscar soluciones. No sé cómo lo ve. No, no comparto para nada lo que dice Alan. Aquí es la responsabilidad política. Llevamos cinco meses, Alan, de que esto pasó y se está investigando. Los caminos de investigación y los caminos de dar sanciones a quienes corresponden están avanzando y no precisamente de mano o responsabilidad directa del ministro. Por lo tanto, eso va a seguir avanzando, va a seguir su curso. Ahora, yo te digo, si la acusación constitucional se presenta, hoy día el que se vaya en contra o quiera defender al ministro va a ser muy mal visto por la ciudadanía. Por lo tanto, la opción que tiene esto de aprobarse, hoy día ya es mucho más grande que las anteriores que se han presentado. A lo que yo voy, y considerando lo que ustedes dicen del ministro, la trayectoria, el aporte y todo eso que se respeta y se valora, hoy día está también en juego qué es lo que dice tu votante, a quién representas tú. Entonces, aquí la conexión no va a ser directamente con el ministro, por lo tanto, la posibilidad que él salga por una acusación va a ser muy alta. Esto no es querer trancar la pelota del gobierno, esto no es querer... Yo creo, te vuelvo a decir, se ha considerado cinco meses todo este proceso de avance en el cual él ha cooperado. Yo creo que hoy día es el mea culpa y es el decir, yo como ministro me robaron el agua, me sacaron esto y no me di cuenta, o sea, yo no tengo responsabilidad de nada, no, no es tan así. La responsabilidad política, vuelvo a decir, hay que asumirla y bueno, esa es la decisión del gobierno, al presidente como dijeron, y también yo creo un poco del partido, de querer cuidar y resguardar a su ministro que tanto defiende férreamente sus colegas, sus senadores. Yo creo que el mejor consejo que pudieran darles es una renuncia. Pero no tengo más opinión respecto a ese tema, a mi postura hoy día, a diferencia de lo que fue en junio. Alan, para cerrar esta parte del panel, te dejo ahí la palabra para cerrarías. No, solamente manifestar que entiendo la postura de la diputada, ser oposición a ratos implica ponerse en ese lugar. Entiendo también que desde el punto de vista de la oposición hay interés de que exista una sanción política, pero de nuevo, yo creo que lo que debiese hacer cada persona, no solo aquellos que toman decisiones y aquellos que están en el Congreso, sino en general todas las personas que tenemos algún espacio, alguna tribuna política, es pensar en el bien de Chile. Y yo creo, más allá de lo que la diputada está señalando, que no es necesariamente por el bien de Chile que se le presente una acusación constitucional al ministro. Creo que es más bien para debilitar al gobierno. Pero está bien, son posiciones legítimas y al menos desde mi punto de vista, y en particular desde el punto de vista de la Juventud Socialista de Chile, el ministro tiene que ser, ojalá siga en su cargo, no es responsable, y en general es un ministro que está colaborando activamente con esclarecer la verdad de lo que aquí ha ocurrido. Nueve de la mañana con 36 minutos de regreso acá en Enlace Usach, en nuestro panel de cada día, en esta oportunidad dialogando con el presidente de la Juventud del Partido Socialista, Alan Álvarez, y también con la diputada del Partido de la Gente, Karen Medina. Y ya lo anunciábamos, queremos ir también en la línea de lo que, al menos desde el Ejecutivo, se está planteando en torno al control de los recursos. El día de ayer el presidente de la Juventud Socialista da cuenta de 210 medidas concretas para elevar los estándares de la función pública en el uso de los recursos, en temas de transparencia en la política y en el sector privado, y esta estrategia, dijo el mandatario, no se hace pensando en específico en el caso de Algarrobo, de la Municipalidad de Las Condes, o en el caso de Convenios, pero sí también actúa en estos. Hay otros aspectos relevantes de esta iniciativa, hay mayor control en el uso de estos recursos públicos, implementación de nuevas medidas de transparencia. Y dentro de este punto donde se hizo público esta presentación, y más que nada la presentación de esta estrategia, también el presidente dijo que se va a levantar el secreto bancario para controlar la evasión y la ilusión, proyecto que además presentaremos prontamente porque es fundamental para financiar temas que son tan importantes para la ciudadanía, como por ejemplo, la reforma de pensiones. Entro de inmediato en esta temática con ustedes. Alan, parto contigo ahora para poder efectivamente seguirle la huella a lo que son estas iniciativas en la línea de una u otra forma tratar de salir el paso a priori de situaciones en las cuales hay recursos públicos y evitar obviamente su mala utilización. Sí, yo creo que indiscutivamente esto es una buena noticia. En Chile en general nos hemos llenado de leyes que llevan el apellido de alguien, ya sea por una tragedia o por un escándalo nacional. Y en general esto es algo que ha sido premeditado, planificado. En particular este es un anuncio que el presidente de la República hizo en su cuenta pública del año 2022 y que este año comprometió que se iba a lanzar precisamente en el mes de diciembre. Buena parte de los insumos de la construcción de esta propuesta vienen de recomendaciones de la OCDE, de la Contraloría General de la República y también de la comisión que presidió mi profesora que me aprovecha para mandarle un saludo, Eduardo Engel. En general son cinco aspectos que aborda estas 210 medidas. Son cinco clústeres. El primero tiene que ver con la función pública, los órganos que están y que forman parte del Estado. El segundo, el uso de los recursos públicos. El tercero tiene que ver con todo lo que está relacionado a transparencia. El cuarto, la política en sí misma como asuntos que están pendientes en materias de partido y campañas electorales. Y lo quinto tiene que ver con el sector privado y ahí es donde está precisamente lo que tú mencionabas con respecto a la ilusión y a la evasión. Solamente un dato, Chile está alrededor de siete puntos bajo el promedio de recaudación de países OCDE por cantidad de ingresos tributarios del Estado con respecto al Producto Interno Bruto. Estamos hablando de países de los cuales siempre como que lo usamos de benchmark y nos comparamos con ellos. Parte de esa brecha se explica precisamente por la ilusión y la evasión tributaria. Yo entiendo que a ratos en materia de reforma tributaria podemos tener discusión, pero lo que no podemos tener discusión es de la falta de patriotismo de aquellas personas que engañan al fisco para evadir el pago o eludir el pago de impuestos. Y esto va en la dirección correcta. Hay voces de todos los sectores políticos que están de acuerdo con combatir la ilusión y la evasión tributaria. Es una erosión importante de nuestros ingresos fiscales y desde luego que el levantar el secreto bancario ayuda en esa medida y también ayuda evidentemente al combate contra la delincuencia y el narcotráfico. Diputada, también me interesa saber ya desde la vereda parlamentaria cómo se está observando esta propuesta que surge desde el Ejecutivo en un tema que ya lo decíamos ha estado complicado desde la perspectiva de algunas autoridades y que sin duda es importante enfocarla o enrialarla dentro de una iniciativa parlamentaria y particularmente una política pública. ¿Cómo lo está observando? Ahí también Alan hacía el punto respecto a los temas vinculados a evasión y elusión temas que generalmente cuando son analizados a nivel parlamentario suele tener bastante consenso pero me interesa escucharla para saber cómo en Palmeros en una primera instancia lo estaba proyectando. Mira, primero decir que estoy súper súper de acuerdo porque una de las razones del rellazo a la reforma tributaria fue que nosotros pedimos separar y dar prioridades aquí a lo que se quería enfocar y la evasión y la elusión es una de esas prioridades por lo tanto hoy día avanzar en todo lo que signifique terminar con ello vamos a estar de acuerdo. Además rescatar que esta debe ser una política amplia una política que aborde todas las aristas de las problemáticas que hoy día hemos visto y que no es la primera vez que pasan pero que abordar a través de proyectos de ley por ejemplo desde nuestra cámara va enfocado a algún problema modificar una ley de acuerdo a una cosa puntual. Lo que está ofreciendo hoy día este gobierno y que estamos muy dispuestos a discutir y apoyar es una mirada amplia desde donde están todos los problemas de no solo de corrupción sino que de evasión sino que mala utilización de los recursos que hoy día tenemos que cuentan las actas fiscales que vemos y que tanto los municipios tanto los servicios públicos pueden probar hoy día como se tenemos programas mal evaluados y que siguen y que persisten ahí por años y años sabiendo que no hay una efectividad en la ciudadanía en el aporte al país pero que se mantienen por un sinfín de explicaciones por lo tanto estoy muy muy de acuerdo vamos a estar muy al pendiente de esta presentación apoyarla y por supuesto si se puede mejorar también la idea es poder avanzar en todas estas líneas para tener un gobierno más transparente para tener un estado que en el fondo esté mejor organizado que podamos evitar que podamos sancionar además lo que está pasando hoy día porque vemos que los casos de corrupción fundaciones es el número cuánto tenemos y si empezamos a escarbar hacia atrás nos han pasado cosas similares pero se vuelve a repetir con otros nombres con otros actores también creo que aquí las medidas a sancionar deben ser muy claras el día que nosotros empecemos a aplicar cárcel a aplicar medidas de verdad comunes y corrientes igual que cualquier delito a los políticos a las personas que están en cargo de responsabilidad de administración pública de recursos públicos van a cambiar este tipo de acciones porque la gente va a temer en el fondo y va a hacer su trabajo de una mejor manera antes de darle la palabra a la diputada también apelando un poquito a su distrito a lo que tiene que ver con el territorio importante también saber la lectura que se pudiese hacer en cada una de las zonas del país a la hora de pensar en dónde aprieta el zapato a la hora de realizar una fiscalización exitosa el poder llegar a cada uno de estos lugares porque ya lo mencionaba usted hay varios casos que sin duda motivan avanzar en este tipo de legislaciones y muchos también se enlazan con el tema de los municipios ¿cómo ve también ese aspecto el grado de escucha que se pueda tener a los territorios en torno a este tema? Bueno el problema de los municipios es una falencia para nuestro trabajo como fiscalizadores ya que no podemos hacerlo directamente nosotros todo pasa a través de Contraloría y vemos que Contraloría además de haberse visto colapsado este año con el exceso de trabajo de demandas Contraloría siempre ha sido un ente también que le ha costado ellos excusan en falta de personal falta de atribuciones que solamente pueden recomendar frente a los casos que van descubriendo pero ahí también hay que hacer algunas modificaciones a la Contraloría en sí nos cuesta un poco así es que ahora igual estábamos tratando un proyecto que ya pasó el primer trámite en la cámara que es para tener más atribuciones y fiscalizar directamente a los municipios los parlamentarios y también algunas atribuciones más a los concejales que son quienes fiscalizan directamente la labor del alcalde del municipio en este caso pero ahí hay una falencia tremenda hay algo que todavía no se ha ahondado en fiscalizar yo siempre he dicho hoy día estamos aquí entrampados en los ministerios los gobiernos regionales aparecieron pero los municipios también es una caja de Pandora que si se empieza a escarbar y a fiscalizar mucho más también porque utilizan todos los mecanismos que ya hemos visto que se han prestado para malversar fondos públicos por lo tanto hay que avanzar en toda esa línea y por supuesto que desde la base que son los gobiernos locales comunales Alan tú ya lo mencionabas destacaste harto las posibilidades que se abren en los temas de poder levantar este secreto bancario para enfocarnos en los temas de ilusión y evasión pero además yo ahí le traía colación a la diputada el tema estrictamente de territorios donde muchas veces se excede las capacidades de una Contraloría General de la República para llegar a ciertos lugares y particularmente puede ralentizar algunos procesos ese puede ser uno de los temas que se le puede hincar más el diente ¿cómo lo ves tú? ¿qué otros temas crees tú sería interesante poder innovar en torno a una política pública en esta línea? Mira la experiencia nos ha mostrado en el último tiempo de que efectivamente no solo hay un asunto con con los ingresos que reciben los municipios sino que también es importante dotar o al menos revisar todo aquello que implica la normativa y el marco de funcionamiento de los gobiernos territoriales es importante porque es natural que después del tiempo que ha pasado se haga una modificación que no sea solamente de la configuración electoral pero sí aprovechando lo que me menciona y hablando de los espacios territoriales creo que algo que sí o sí nos va a poner la cosa difícil en el caso eventualmente es desfinanciar los municipios entonces creo que claro tenemos que tener más mecanismos de control tenemos que tener mejor institucionalidad para la gestión pública pero lo que no podemos hacer es eliminar impuestos territoriales a través de hacer exenciones a las contribuciones por eso creo también que es bien importante de que tengamos cierto marco argumentativo que vaya en la misma línea si queremos fortalecer la gestión local hacerla más eficiente y darle más potencia necesitamos que eso también sea con un correlato financiero por lo tanto aprovecho la tribuna de recordarle a la gente de que si no quiere que sus municipios se desfinancien voten contra este 17 de diciembre diputada importante lo que nos establece Alan a la hora de pensar en la coherencia dentro de las normas acá estamos con un esfuerzo que se está planteando desde el ejecutivo donde al menos en lo que hemos estado conversando acá como panel vemos ciertas coincidencias sin embargo ahí está también la discusión de la aplicabilidad o la coherencia que pueda tener con potenciales marcos normativos como podría ser una futura constitución como ve también aquello donde de repente nos encontramos con colisión de puntos de vista o al menos de aplicabilidad de ciertas normas si se avanza en ciertos caminos mira y tomándome del llamado a votar de Alan el impuesto territorial o el impuesto a la primera vivienda las contribuciones que es lo que está en el nuevo texto yo no tengo no he visto la pauta de cuáles son las comunas que tienen más recursos o que obtienen a través de este pago de impuestos yo entiendo que son las comunas más pudientes que están en la metropolitana sin duda afectaría también al resto de las comunas pero no tengo claro el porcentaje de ingresos que tiene cada comuna a eso me refiero ahí tendríamos que revisar de todas maneras yo estoy en contra del nuevo texto por otras razones también creo que no nos hizo bien ningún extremo ni el extremo de izquierda ni hoy día el extremo de derecha creo que es una constitución que no logró aunar criterios ni aunar la realidad de nuestro país con los cambios que queremos además la ciudadanía ya se dio cuenta también que no los cambios que nos han perjudicado por tanto tiempo y por el cual se salió a la calle a protestar cierto desde mucha gente yo también salí en ese momento quería cambios pero en educación en salud en muchas otras cosas que vemos que finalmente no es resorte completamente de la constitución que aun cambiando el texto esos problemas siguen ahí y se siguen ahondando entonces ahí hay un descontento totalmente y además la ciudadanía no quería otro proceso por eso no quisieron hacer plebiscito de entrada que nosotros tanto lo insistimos y lo pedimos y volviendo a tu pregunta Rodrigo efectivamente ahí hay que ver y eso es lo que yo entiendo de esta propuesta que está haciendo el presidente que está tomando en consideración todos estos desequilibrios que pudieran darse porque efectivamente tampoco podemos retroceder en descentralizar los recursos públicos a las regiones y en las propias regiones hacia las comunas más pequeñas entonces ahí hay que tener y hay que ser muy sabio para legislar y para ir acomodando las leyes y articulando de modo que tú no termines perjudicando o a las comunas más pequeñas o al territorio más lejano y esa armonización debe darse también de acuerdo a las realidades que son muy distintas en cada región entre el norte y el extremo sur y en ese sentido creo que avanza bien esta este anuncio del presidente porque lo veo como consensuado y pensado en todas estas aristas que nos han producido el problema y además mirando el territorio Alan te dejo ahí los últimos minutos para cerrar ideas en este panel solo señalar que me alegra que tengamos un consenso con la diputada en materia de esta agenda y este compromiso de la estrategia de integridad pública es importante que esto no quede solo en el anuncio es importante de que esto rápidamente tenga la bajada parlamentaria necesaria para que estas doscientas medidas doscientas diez medidas se puedan implementar la ciudadanía está esperando fuertemente y está esperando con mucho anhelo ¿no? respuestas desde el sistema político yo en general soy enemigo de hablar de la clase política porque creo que nos lleva a lugares donde no sé si queremos estar creo que es importante que podamos empujar entre todo y todas que esta agenda avance que esta estrategia se logre implementar hay marcos legales que hay que modificar para eso está el Congreso el proyecto en general y lo que se ha anunciado está bien intencionado va en la dirección correcta y lo fundamental es que rápidamente y ojalá despejado el tema constitucional el 17 de diciembre y a partir del día 18 nos enfoquemos en asuntos de este tipo que no dividen al país sino que nos ponen un desafío de darle a la ciudadanía una respuesta a la altura de lo que Chile y el país demanda Diputada también últimos minutos para cerrar ideas Sí mira yo quiero destacar un poco el mea culpa que hizo el presidente hace poco donde hoy día que otra cosa es con guitarra se da cuenta cuál es la política que necesitamos nosotros sin dejar de ser oposición y yo yo no soy parte ni del gobierno pero también a mí me gusta usar más la palabra proposición yo creo que ese debiera ser el foco no solo ahora sino que en general en la política el problema que tenemos es la forma de hacer política cuando nosotros somos oposición solo para postergar algunas cosas y dar la esperanza de que la haré yo en mi próximo gobierno porque así hemos ido cambio y cambio no avanzamos y hoy día yo puedo ver que llevamos dos años con este gobierno en que el avance ha sido muy poco sus grandes reformas probablemente no las pueda sacar y a lo mejor esto sea su caballo de batalla poner fin a la corrupción poner mano dura ser más transparente y yo el llamado que hago a la política en general a los políticos hoy día de turno que están sobre sus hombros con responsabilidades inmensas frente a las necesidades ciudadanas es conectar con los problemas ciudadanos y desde ahí sentarnos a conversar con todas nuestras diferencias pero poner en el centro los problemas ciudadanos que ya los tienen hasta más arriba de la corona que ya los tienen con una incredulidad en todo el mundo político porque aquí caemos todos al mismo saco y efectivamente ellos esperan cambios cambios reales no solo en un texto constitucional sino que ese texto se transforme en soluciones a los problemas que tenemos hoy día año 2023 hacia atrás es muy poco lo que podemos generar en cambio y no podemos solucionar los problemas que ya pasaron pero de aquí en adelante pudiéramos hacer mucho y mi llamado es ese a la unión desde nuestras diferencias que son legítimas y que son respetables pero a poner en el centro siempre a los ciudadanos y a los problemas que hoy les tienen vuelvo a decir hasta más arriba de la colonia así es que un llamado y a leer el texto yo más que llamaba a cómo votar es que lean y que de verdad entendamos en qué nos puede afectar y en qué nos puede beneficiar y eso verlo en una balanza y tomar una decisión responsable son las 9.54 no me queda más que agradecer a la diputada Karen Medina también al presidente de la Juventud Socialista Alan Álvarez que estén muy bien muchas gracias y nos reencontramos a futuro nos vemos gracias Rodrigo chao Karen un gusto que estén muy bien chao chao